de la ciudad de Cajamarca. Información de portafolio periodístico, lo que estamos viendo es el carnaval de Cajamarca, tenemos aquí uno de los participantes de carnavales anteriores también y no puede dejar en este mes de febrero bailar y danzar. ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Sabes que te quiero mucho? No soy tu primer amor No soy tu primer amor ¿Sabes que te quiero mucho? 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 ciudad de Cajamarca. Bueno, vamos a dejar descansar un ratito al club para poder brevemente conversar lo que sucede que aquí en Santa Polonia se vive el carnaval, se vive el carnaval veinte veintidós. No pueden dejar por alto porque hay muchos cajamarquinos que ha iniciado algunos emprendimientos. Ahora sí, ya descansó. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Rafael, ¿Tarma? Rafael, no hay carnaval en Cajamarca, pero ustedes han decidido seguir teniendo algunos ingresos económicos. Cuéntanos el trabajo que realizas aquí todos los días, mañana y tarde en Santa Polonia. Bueno, aquí vengo con el design para invitar a los turistas nacionales y internacionales a tomar foto con el clon y que no se pierda la tradición, porque prácticamente por esta pandemia no se ha podido, no se ha podido por el carnaval, no te has quedado. Te hemos hecho bailar menos de un minuto. Muy bien, vamos a dejar que descanse. Lo que sucede para explicar a nuestros seguidores es que aquí en Santa Polonia hay muchos cajamarquinos que han decidido generar algunos ingresos. Tenemos por ejemplo a este cajamarquino que tiene su disfraz del carnaval y ha venido pues para que quienes se acercan a Santa Polonia se lleven un bonito recuerdo lo que significa el carnaval de Cajamarca. Es así, verdad, Rafael? Exacto, señor. Exacto, señor. Muy bien. Se acercan, ¿cuánto por tomar una fotografía contigo? Eso es voluntario, sí, sí, su voluntad de acá. Ah, una propina, simplemente. Una cuota voluntaria que puedan, sí. Muy bien, invítales pues para que cuando suelga a Santa Polonia se vengan a tomar también aquí una foto contigo. A ver, amigos, amigos, señores, vengan para acá, la colina de Santa Polonia, a tomarse una foto, una cuota voluntaria nada más, y que se lleven un bonito recuerdo de aquel carnaval, ¿no? Muy bien, te dejamos, te dejamos ahí. Ahí está, seguimos bailando un poquito, por favor. Muy bien, no solamente, no solamente ustedes pueden venir a tomarse fotos con el clon, sino también hay otros cajamarquinos jóvenes aquí, quienes también alquilan lo que significa parte de la historia, ¿no? Del imperio inca, así es que ustedes tienen la oportunidad de venir a acercarse. Vamos a ver si conversamos por aquí también con uno de los fotógrafos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, su nombre, por favor. Ahí nomás, ahí nomás, siga usted. Sí. ¿Su nombre cuál es, por favor? Andrés. Andrés, cuéntame, tú eres fotógrafo. Sí, yo soy fotógrafo de acá. No queda otra que simplemente ir recurseando, generando recursos económicos. Así es, sí. Nosotros, bueno, yo te tengo permiso para trabajar en la colina, pero ahora por motivos de esto de la cruz, que dicen que se está cayendo, nosotros hemos tenido que bajar acá, a la capilla, porque no tenemos otro lugar donde poder trabajar, trabajar, generar sus ingresos. ¿Qué es lo que pides, por favor? Porque aquí también tenemos diferentes están artesanales que se han visto perjudicados. Sí, yo pediría que por ser, por la parte de la avenida Perú, la parte de este cerro, de la colina. Ya, la avenida Perú. La avenida Perú, que puedan abrir, porque por ahí no afecta nada la cruz, digamos, a lo que es la silla del Inca, que le llamamos, ¿no? Ah, correcto. Al mirador. Sugieres que ingresen hacia el mirador y que cierren todo este sector. Claro, este sector que cierren, pero que abran la avenida Perú, sería muy bueno, porque los turistas mismos nos reclaman que ellos vienen por visitar el mirador, pero ahora como no está abierto el mirador, un poco que se van también descontentos los turistas. Entonces, sugeriríamos a la municipalidad, a Defensa Civil, que por favor, por la avenida Perú, sí pueden abrir, porque por ahí no afecta, o sea, lo que es la cruz, ¿no? Correcto. Vamos a ver si se toma alguna decisión y sobre todo ya tomen una decisión definitiva para habilitar este mirador tan importante que tiene y el único. Y el único. Porque todos los turistas... El único habilitado, ¿ah? Porque si tú aprecias, hay varios puntos para generar más espacios. Sí, como les digo, acá los turistas los primeros que llegan a la Plaza de Ermas y ven la capilla y quieren subir, pero ven, se dan con la sorpresa que está cerrado. Entonces, por eso les digo que por la avenida Perú sí puede ser que habiliten la entrada. Correcto. Muchísimas gracias por estos minutos. Febrero, mes de los carnavales. Y hablando de carnavales, por aquí encontramos también a uno de los integrantes de los hermanos Sánchez. Estuvimos disfrutando con su música. Vamos rapidito, ya que me paseando, paseando por coincidencia. Buenos días a todos. Gracias, hermano, por acá estamos dando una vueltita con la familia para que conozcan un ratito el panorama de Cali, Cajamarca. Han venido de Bahuachica a visitar. Ya. Y con gusto también que vemos ya una patrullita. Justo en este mes, ¿no? Que es de febrero. Una invitación para todos los amigos turistas que vengan por acá a visitar lo hermoso que tiene Cajamarca. Lamentable lo que está pasando con la pandemia, la salud es primero, es verdad, pero hemos visto también un intento de hacer presentación de los hermanos Sánchez. Sí, bueno, estamos haciendo algunas presentaciones en espacios abiertos con las medidas de seguridad, ¿no? Con la capacidad que, con con el aforo, este, que se permite, ¿no? Le recuerda las reglas. Correcto. Una coplita para terminar, por favor, esta transición indirecto. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si me muestran mala cara, como he venido, me voy. Muy bien, muchas gracias. Una de las coplas clásicas. Ahí tenemos entonces información de portafolio periodístico. Vengan a Santa Polonia, vengan a tomarse fotografía con, por supuesto, quienes tienen la oportunidad de, aún en vacaciones, venir a pasear. Esta es la manera como los fotógrafos que se han apostado aquí, muy cerca a la capilla, en Santa Polonia, vienen pues también a tomarse fotos o alquilar, alquilar la vestimenta. Alquilan y de esta manera, pues, se llevan un bonito recuerdo. Están pidiendo también que ya que vaya el clon también ahí a tomarse una foto para la familia de uno de los integrantes de los hermanos Sánchez. Información de portafolio periodístico, transmisión en vivo. Vamos a regresar con más información en cualquier momento. Retornamos. Hola. Tu trajes para todo.